El escritor escocés Irving Welch es una de las personalidades literarias invitadas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, evento que participa en las actividades del Año Dual México-Reino Unido. Con un auditorio abarrotado de seguidores, el autor de libros como Trainspotting, acompañado del escritor mexicano Guillermo Fadanelli, explicó de dónde nacen los personajes de sus obras. Welch tendrá una participación en el Encuentro Internacional de Cuentistas el 4 de diciembre, en el que también estarán presentes Marina Pérez Agua, Mauricio Montiel y Andrea Yeftanovic. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de edición de Enrique Romero, enviados, Notimex.